Tu nombre se está borrando Yo no sé qué voy a hacer sin tu querer ¡Al obvio! ¡Que viva la mujer! ¡Machistud! Amárgate por las mujeres Hoy los amores se han vuelto a mí Que ninguno hijo perdona a mí ¡Ey! ¡Campa de la leche! ¡Y yo! ¡Tu amor de noche me llegó! ¡Y un gran día se... ¡Si tienes miedo! Te elige un lugar donde te pueda ver Mi cuerpo me pide caricias que sean de ti No puede ser así No puede ser así No puede ser así No llanto pedirle perdón Nunca en la vida me imaginé llorar Mucho menos por una mujer Pero es tan grande el amor que por ella siento Que en ti mi orgullo me pudo detener No puede ser...